30 ya, madre mía, llevo aquí dos meses dos meses ya, madre mía a ver si se va esta gente ya y a mi casa tranquilamente venga, está bien, hombre no, no, no yo, eh hombre, porque 15 días ya, macho estos entrando nada más que al campo que voy a decir una cosa apuesto que no ha pasado nada no estamos en la cárcel ni nada de eso, que en mi grupo hay una tradición y que solemos intercambiar pañoletas entonces que oye, nene esto es piel piel, eh esto no es polipiel esto es bueno esto es buenaco oye, llevas esto aquí hombre, bordado esto no es de los invasores, no te creas tú sí, de hecho son originales ya, sí lo ha bordado a mano bueno, lo que te iba diciendo a mi me parece muy bien las tradiciones hay que respetarlas pues ya está, es una cosa de mi grupo siento también solo tener una pero es lo que lo quiero yo también yo también en mi grupo hago esto es que mira tiene ahí un montón de cositas que no sé ni para qué sirve ni para nada pero yo qué sé pero tú sabes de dónde viene esta pañoleta a lo mejor o es que tú has estado en Suiza yo no pues cuando estés me contarás claro no sé no, sí esto es de Suiza no, es que has estado en Suiza tú acaso no, no pues cuando estés en Suiza hablas 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 esto, esto no sabes lo que vale esto es, vamos ya no, pero oro puro oro puro chica, hombre y con pito y todo mira pito metálico ideal tiene un botón para que automáticamente ya pite de la más general y no te bajen ni soplar ni nada compito sí, sí compito venga venga, hombre venga 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 venga, hombre pito y todo oye, pero escucha no tienes la tradición en tu grupo de... sí, hombre en tu grupo tienes una tradición oye, macho es que de muchos años y las tradiciones las tradiciones son para eso no, si las tradiciones que es muy bien son para eso tú fíjate de Suiza, ¿eh? de Suiza un taller hecho ahí a mano y hecho el pito el pito es preciosa pero mira, si me quedasen si me quedase alguna yo te la cambiaba no, hombre pero es que es que esta es que será momento oye, el poder círculo de... o sea, no... mi palo pero... es que esta es que es de piel ¿sabes? pero claro piel porque me... no, es que tengo la piel muy delicada sí, siento de las tradiciones que me loco, joder claro si, si esto esto es así la mete a la que no le falta espérate ahora que estamos así con el no, no te gusta a ti bueno, sencillita azul celeste azul por la tarde no, es azul por el cielo por la mañana y por la noche claro claro no, perfecto pero a mí el cielo perfecto me encanta además esta pesa un montón si tiene y esto y esto pesa la responsabilidad esto es lo malo me va a dar ahí se te va a caer el pelo sí, sí no, bueno, no sé con cuál de las dos se te puede caer el pelo malo no, esto está bien, está bien me va a quedar, me gusta que, hombre G-Welt Park cachinas pero si en yo tengo familia en G-Welt Park y que en esto es Piel Piel y yo soy alérgico al en esto es o sea que no nene, que esto está hecho de el rosa y blanco que que escucha que yo no que me pongo malo que 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 déjame no te llenes de balón escucha ten tu pita final del partido perfecto muy rica eh vaya quincena que te estemos con el intercambio eh a la 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 a la